Queremos dar la bienvenida a la familia de Padre Juan que nos está visitando de varios lugares. Vienen de Nebraska, Delaware, Virginia, Pennsylvania y de Puerto Rico. Solo queremos dar la bienvenida aquí en nuestra iglesia. Y también para otras personas que nos están visitando por primera vez, bienvenidos. Hoy celebramos el décimo tercer domingo del Tiempo Ordinario. El celebrante es el Padre Juan González, ministros eucarísticos Mario y Cristina Aldape y la señora Juanela Porras. Proclamador de la palabra, José Jiménez. Intención de la misa es por todos nosotros. El coro es el coro pescador dirigido por Juan Guaderrama y su comentadora, Alexis Jiménez. Nos reunimos para alabar al Dios proclamado en las Escrituras de hoy como el Creador, que nos formó a su imagen divina y nos confió la responsabilidad por la tierra. Nos reunimos también como discípulos de Jesús, cuyo poder sanador proclama el Evangelio de hoy. Él nos tomó de la mano en nuestro bautismo, nos redimió de la muerte del pecado y nos llamó para que juntos nos alimentemos con el don de la Eucaristía y seamos fortalecidos con el ejemplo del amor y del sacrificio de Jesús. Nos ponemos de pie para empezar nuestra celebración. El canto de entrada es el número 268, por favor, si nos acompañan. Canto número 268. Viene con alegría, Señor, cantando. Viene con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Viene trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza, caminos de amor y de amistad. Viene con alegría, Señor, cantando. Viene con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Viene trayendo entre sus manos esfuerzos de hermanos por la paz. deseos de hermanos por la paz. Deseos de un mundo más humano, que nace del bien y la verdad. Viene con alegría, Señor, cantando. Viene con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Cuando el odio y la violencia aniden en nuestro corazón, el mundo sabrá que por herencia le aguardan tristezas y dolor. Viene con alegría, Señor, cantando. Viene con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Odio es una gracia, Señor, mantra. Viene con alegría, Señor,��ativa. a través de los medios de comunicación, que también de nuestra familia parroquial. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunidad del Espíritu Santo esté siempre con ustedes. Con su Espíritu. Mi querido hermano, hoy la lectura nos habla de vida, sobre todo la primera lectura, de la Biblia y el Evangelio. Vida es importante en nuestra fe, en nuestro caminar. Y algunas veces sentimos que nuestra vida no vale nada, cuando es un gran regalo de Dios. Y lo sentimos así por el pecado y la oscuridad que vivimos. Reconociendo ese pecado, pidamos perdón al Señor, diciéndole, yo confieso. Y confieso en ustedes, hermanos, ante ustedes, hermanos, que he pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercederán por mí, ante Dios nuestro Señor. El Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros. Porque nuestros pecados nos llevan a la vida eterna. Amén. 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 Ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor. Alabemos a nuestro Dios cantando en gloria. Gloria a Dios en el cielo y la tierra se llene de su paz. Si complace en su pueblo, regala en nosotros su amor. Te alabamos por tu inmensa gloria, te adoramos, oh Rey celestial. Padre Dios, haz que tu creación nos lleve a tu corazón. Gloria a Dios en el cielo y la tierra se llene de su paz. Se complace en su pueblo, regala en nosotros su amor. Jesucristo, Cordero de Dios, eres santo, eres hijo, eres paz. Alimenta a Dios en el cielo y la tierra se llene de su paz. Se complace en su pueblo, regala en nosotros su paz. Gloria a Dios en el cielo y la tierra se llene de su paz. Gloria a Dios en el cielo y la tierra se llene de su paz. Oremos. Padre de bondad, que por medio de tu gracia nos has hecho hijos de la luz. Concedernos vivir fuera de las tinieblas del error y permanecer siempre en el esplendor de la verdad. Por Cristo nuestro Señor. A través de todos los domingos del tiempo ordinario, la primera lectura del Antiguo Testamento nos prepara para escuchar el Evangelio. Hoy el libro de la sabiduría proclama la preocupación de Dios por nuestra salud y bienestar. Escuchemos. Lectura del libro de la sabiduría. Dios no hizo la muerte, ni se recrea en la destrucción de los vivientes. Todo lo que creó para que subsistiera. Las criaturas del mundo son saludables, no hay en ellas veneno mortal. Dios creó al hombre para que nunca muriera, porque lo hizo a imagen y semejanza de sí mismo. Mas por envidia del diablo, entró la muerte en el mundo, y la experimentan quienes le pertenecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Señor, que mis enemigos se rían de mí. Señor, sacaste mi vida del abismo. Me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Te ensalzaré, porque me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Escucha, Señor, y ten piedad de mí. Señor, socórreme. Cambiaste mi luto en danzas. Señor Dios mío, te daré gracias por siempre. Te salzaré, Señor, porque me has escuchado. En la segunda lectura, San Pablo pide a los cristianos de Corinto que ayuden a sus hermanos en necesidad, recordándoles que ayudar al pobre es imitar a Cristo. Escuchemos. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los corintios. Hermanos, ya que ustedes se distinguen en todo, en la fe, en las palabras, en sabiduría, en diligencia para todo y el amor hacia nosotros, distínganse también ahora por su generosidad. Bien saben lo generoso que ha sido nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre por ustedes, para que ustedes se hicieran ricos con su pobreza. No se trata de que los demás vivan tranquilos, mientras ustedes están sufriendo. Se trata, más bien, de aplicar durante nuestra vida una medida justa. Porque entonces, la abundancia de ustedes remediará las creencias en ellos, y ellos, por su parte, los socorrerán a ustedes en sus necesidades. En esta forma, habrá un justo medio, como dice la Escritura, el que recogía mucho, nada le sobraba, el que recogía poco, nada le faltaba. Palabra de Dios. Ya lo amo, Señor. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. el Señor esté con ustedes la buena onda de nuestro Señor Jesucristo está narrada según San Marcos en aquel tiempo cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo a ver a Jesús se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia mi hija está agonizando ven a ponerle las manos para que se cure y viva Jesús se fue con él con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna pero en vez de mejorar había empeorado oye hablar de Jesús vino y se le acercó por detrás entre la gente le tocó el manto pensando que con solo tocarle el vestido se curaría inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada Jesús montó al instante con una fuerza curativa ya salió de él se volvió hacia la gente y les preguntó ¿Quién ha tocado mi manto? sus discípulos le contestaron está viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas ¿Quién me ha tocado? pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido entonces se acercó a la mujer asustada y temblorosa al comprender lo que había pasado se postró a sus pies y le confesó la verdad Jesús se la tranquilizó diciendo hija, tu fe te ha curado vete en paz y quedas sana de tu enfermedad todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a este ya murió tu hija ¿para qué sigues molestando al maestro? Jesús asustó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga no temas basta que tengas fe no permitió que lo acompañara más que Pedro, Santiago y Juan el hermano de Santiago y ahí llegaba a la casa del jefe de la sinagoga vio a Jesús al alboroteo de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban entonces le dijo ¿qué significa tanto llanto y alboroto? la niña no está muerta está dormida y se reían de él entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y su acompañante entró donde estaba la niña la tomó la mano y le dijo talita cum ¿qué significa? óyeme niña levántate la niña que tenía 12 años se levantó inmediatamente y se puso a caminar todos se quedaron asombrados Jesús les ordenó severamente que no lo dijera a nadie les mandó que le dieran de comer a la niña palabra de Dios gloria a ti Señor Jesús la lectura que nos propone la liturgia de hoy está muy enmarcada y nos proponen en este domingo el tema de la vida la vida que realmente si pensamos muy bien y profundamente es el valor básico no hay nada más anterior a todos los demás valores porque si no tenemos vida no hay ningún valor entonces la vida se antepone ante cualquier valor el libro de la sabiduría de la primera lectura de hoy nos habla del Dios como fuente de la vida ese Dios creador ese Dios que estaba en el antiguo testamento en el Génesis un Dios que vio que la creación y vio que todo era muy bueno como su él como su creador y promotor y defensor y creó al hombre a su imagen y semejanza suya para que fueran administradores responsables de la creación y el Señor habló y hay dos creaciones en el antiguo testamento pero lo más importante es que creó a una criatura llamada hombre y mujer que él puso su ser en ese en cada uno de nosotros diferente el resto de los animales puso su ser su sentimiento de Dios de cada uno de nosotros tenemos algo de Dios en cada uno de nosotros hay vida que es el mismo Dios y Dios quiso que el hombre participara en la creación y fuera coparticipada en la creación entonces como participó el hombre de la creación que hizo el hombre que la autoridad le dio Dios al hombre por el nombre a todos los animales y pudo haberle puesto otro nombre no a la vaca la pudo haber llamado gallina y a la gallina oveja y a la culebra burro y a la mujer no se como la llamaría pero ahí está ahí está voy a llamarle entonces esa es la participación del hombre que le dio al hombre Dios le dio al hombre ahora tú nombra cada uno de los animales y dale tú el nombre que quieras y ahí participa el hombre pero siempre dándose cuenta que su creador es Dios es el Señor y el evangelio de Marco nos presenta Jesús que interviene milagrosamente para devolver la vida a la hija de Jairo a la hija de quien era uno de los jefes de la sinagoga un hombre muy ilustrado en la sagrada escritura y para restaurar la salud y la calidad de vida de una mujer que padecía continuamente de hemorragia por 12 años centrémonos en esta reflexión en el don de la vida en ambos sentidos tenemos la vida en el libro de sabiduría y en el evangelio de hoy el libro de sabiduría es una afirmación contundente que es como dice Dios no hizo la muerte y se recrea en la destrucción de los vivientes todo lo creó para hacer para que subsistiera entonces Dios no creó la muerte Dios creó la vida y la vida es importante desde el comienzo el dio cuando el hombre pecó cuando el hombre se apartó de él y le dio la promesa de que volverían de nuevo al paraíso perdido volverían de nuevo a tener vida y la vida en abundancia como el paraíso o tomará su tiempo y ahí está este Dios un Dios que realmente algunas veces decimos como siempre he dicho que conoce todo pero no conoce todo ¿no? porque Dios no conoce lo que es el desamor Dios nunca odia no sabe lo que es el odio no sabe lo que es guardar rencor no sabe lo que es el desamor porque Dios es Dios de amor y nunca me va a odiar porque no sabe lo que es odio es un Dios de amor un Dios que está constantemente en medio de nosotros y esta afirmación de la sedería contrasta con algunas securas de pensamientos impregnados de pensamiento mismo hay pensamiento que está emplenado de pesimismo o sea pide una vida que ven la existencia humana condenada a la aniquilación nazco muero y se acabó todo no hay nada más pues pues interpretan la muerte biológica como un punto final que nos lanza un vacío de oscuridad y destrucción entonces ven la muerte como un vacío como algo ya cumplí lo que tenía que hacer ya muero no hay y aquí en adelante no hay nada más para nosotros cristianos y para nosotros seguidores de esta doctrina cristiana la vida comienza en la muerte y Dios Jesús conquistó la muerte por eso como dice San Pablo ya la muerte no existe Cristo conquistó la muerte si Cristo conquistó la muerte era para que nosotros tuviéramos vida y es la promesa que nos dio le resucitaremos el último día en el último día volveremos de nuevo a estar como seres humanos el último día se restablece de nuevo el amor de Dios en medio de cada uno de nosotros y ese que el Dios se ha manifestado en Jesucristo es Dios de vida un Dios de vida un Dios otra cosa muy diferente de algunos de los seguidores que han tembrado dolor y muerte pretendiendo defender la verdad en concreto me refiero a los capítulos oscuros de la historia de la iglesia y en la iglesia ha habido momentos oscuros de nuestra iglesia momentos que nos ha respetado la vida momento en la iglesia como fue la guerra de religiones no se respetó la vida las cruzadas horrible las cruzadas y la inquisición donde mataban no mataron a Juana de Arco porque era bruja y después que hizo la iglesia la conmigo hizo porque se dio cuenta que había ido en contra de la ley básica y esta es la iglesia y esta es la iglesia que cuando ve el error que ha cometido ella misma lo dice se retrata y busca la verdad esta es nuestra iglesia y las acciones de la muerte tristemente presentes en toda la cultura son enemigas irreconciliables de la cultura de la vida muchas veces que se nutre de una teología de la creación que ve la maravilla del microcosmo o sencillo del macrocosmo muchas veces en ese sentido y como un himno a la sabiduría infinita de Dios que crea la vida sin embargo Dios las ambiciones humanas han quedado han querido introducir el caos el proyecto original de Dios que es vida y hoy en día también es la vida que se da hoy en día nuestra iglesia tiene que ir en contra de lo que es el sentido de no vida la ambición humana que es todo esto pero Dios el libro de la sabiduría expresa esta verdad por la realidad en el lenguaje de su época como dice el libro de la sabiduría por envidia del diablo entró la muerte en el mundo y la experimentan quienes le pertenecen o sea por envidia el diablo entró la muerte y entró el pecado entró la de grasa de tener que morir entró la de grasa de sufrir antes de haber pecado no se sufría no había dolor todo era gratitud pero entró el diablo y ahí terminó la vida pero Cristo en su cruz venció ese diablo y venció la muerte por eso es que en la muerte no podemos tener miedo y no podemos hablar de muerte es realmente una entrada a la dimensión de Dios una entrada al encuentro con Dios o sea este mundo tenemos que ver como el hijo pródigo salir de la casa paterna camino por un tiempo cuántos 15 20 30 60 80 años no sabemos cuántos pero regresamos a la casa paterna regresamos de nuevo al encuentro con Dios regresamos de nuevo a un lugar donde hay tranquilidad y paz donde ya no existe la muerte entonces ahí es donde estamos y el evangelio de Marco nos muestra la sensibilidad de Jesús esa sensibilidad ante el dolor del padre que va a perder a su hija ante el dolor de perder a su hijo yo he visto por ejemplo a mi sobrina y todo con sus hijos cómo lo alimentan cómo lo ven cómo lo llaman y dijo si se le enferma a correr rápido al doctor y busca por qué porque es el amor entonces ese es este es el mismo caso de Jairo su hija se está muriendo su hija ya está en lo último así que tiene que hacer todo lo posible para que viva y ve una posibilidad en un hombre llamado Jesús un hombre llamado Jesús que todo lo buscan y va buscando a ella y ante este drama de una mujer que por muchos años ha visto debilitada su salud por la continua semorragia que tenía o sea son dos casos y dos curaciones diferentes pero tienen algo en común 12 años llevaba la mujer como raya 12 años tenía la hija de Jairo es que un número simbólico solamente de la perfección de la Sagrada Escritura por eso su corazón era tan sensible mi hija está agonizando ven a curarla mi hija otra vez se percibe el gesto silencioso de una persona necesitada Jairo gritaba a Jesús ven a mi casa toca a mi hija está enferma quiero que entres a mi casa sin embargo esta mujer de hemorragia sangrado continuo es una persona silenciosa una persona que necesita de Dios en el silencio en la humildad como el caso de esta mujer enferma que nos narra Marco de hoy oyó hablar de Jesús vino y se la acercó por detrás entre la gente le tocó un manto pensando con solo tocarle el vestido me curaré es la fe que no exige que esté tocando el Señor la fe de Jairo pedía tienes que ir donde mi niña tienes que tocarla esa mujer ni tocarla Jesús con solamente tocarle el fleco de su túnica basta ni a él tan siquiera ni a él es la fe que lo mueve es la fe que está oculta ahí en silencio una fe que debe brotar constantemente en cada uno nosotros en el silencio fíjense cuando Elías buscaba al Señor fíjense como le trataba ni en el terremoto ni en la tormenta ni en la lluvia lo encontró lo encontró en una brisa suave y en el silencio una brisa suave encontró a Dios esta mujer encontró a Cristo en ese silencio todo alborotado gritándola a Jesús ella callada pensando solamente como dice Marco pensando solamente tocarle nada más ni a él lo voy a tocar solamente el manto para bien todas las acciones milagrosas de Jesús van mucho más allá del hecho físico que suscitaba tanta admiración son manifestaciones de gracias y momentos de salvación momentos de gracias de salvación cuando realmente aceptó milagros y en ese momento vemos la grandeza de Dios en un hombre llamado Jesús un hombre que tiene compasión tiene sentimientos muy humanos siente dolor siendo Dios siente tristeza llora se conmueve se enoja y le da enoja y se pone bien rabioso cuando se enoja ¿no? cuando cogió aquellos en la en la iglesia vendedores lo cogió un lápigo y lo sacó por lo tanto el coraje no es pecado o si no Jesús nunca pecó se enojaba se enojaba decía a la gente pero una vez le insultaba a sus discípulos y una vez le dijo a ellos ¿y a ustedes qué les importa? ¿qué les importa a ti? así le decía a sus discípulos ¿qué les importa a ustedes? estas acciones son manifestadas gracias a Dios por eso le dice a Jairo no temas basta que tengas fe basta que tengas fe esa fe que está ahí marcada en ti basta porque seguir gritando porque seguir esperando que yo llegue rápido a tu casa déjame basta que tenga la fe y se cumplirá lo que pide y a la mujer le tranquilizó diciéndole hija tu fe te ha curado vete en paz y quédate sana de tu enfermedad ahí vio él que esa mujer estaba ahí quédate en paz ya ya terminó ya pasó tu esclavitud tu dolor quédate en paz y siguió caminando como lo dijimos al comienzo de nuestra reflexión la lectura de la lectura de la lectura domingo se hagan alrededor de esta vida que tenemos cada uno solo Dios la crea y la conserva Dios te crea a ti me crea a mí y nos conserva y este Dios que la devuelve a los muertos y a los enfermos da la vida a cada uno de ellos tenemos un paso más adelante y preguntémonos cuáles son nuestras responsabilidades frente a la vida que somos colaboradores en la obra creadora como yo estoy contribuyendo y colaborando a la vida y la salvación y sanación de Dios que estoy haciendo para dar vida no cabe una sola respuesta no hay una sola respuesta pero algunos ejemplos solamente pues todo dependerá del rol que desempeñemos en la iglesia y en nuestra sociedad en la iglesia y en la sociedad que rol tú tienes en ello ahí es donde va a demostrar una vida son actores principalísimos en la acción clara de Dios los padres y madres papá y mamá que engendran hijos que dan ese sentido de vida de gran regalo de Dios en sus hijos esos hijos que ellos tienen que ser capaces de educarlos en el amor de Dios ser padre y madre responsable tener este sentido de ser como una criatura que depende lo que tú le hagas van a ser el futuro de ellos depende como tú los quieres su capacidad de generar vida los hace partícipes de manera particularmente cercana del poder de Dios de ese poder de Dios por eso la paternidad y la maternidad deben ser ejercidas responsablemente sabiendo que es una tarea que se ejerce a lo largo de toda la vida tú eres papá tú eres mamá hasta que el Señor te llame y si tu hijo tiene tú tienes 100 años y tu hijo tiene 90 no 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 puede tener porque tiene 85 tú sigues siendo padre tú sigues siendo madre esa relación nadie nadie la quita de esa a lo largo de toda la vida ser papá y mamá no es un oficio que se ejerce de tiempo parcial, no sino que es una opción de vida de vida y esa opción de vida es importante y da vida en ello y esa opción tiene que ser lo que han optado por ello, por tener yo opté por no tener familia y entonces mi deber para la vida es diferente pero ustedes que optaron por tener familia ahí está la vida y ahí está la vida para siempre no parcial después que tienen 18 años ya no molesten más no tú sigues siendo madre tú sigues siendo padre los educadores servimos al Dios de la vida ofreciendo a los niños y a los jóvenes las herramientas de valores conocimientos y habilidades para que puedan tener una existencia útil y se realicen como personas y como ciudadanos nosotros los educadores a veces tú estás enseñando a la universidad ahora y te enseñando instruyendo a un grupo de personas para que sea alguien y algo y anoche estábamos hablando mi hermana y con con su esposo de este sentido de la educación de los hijos esa educación que se le debe dar y sobre todo educación que reciben es demorar en la iglesia esta nación que no es nada de no creen ni en Dios ni en nada tenemos la iglesia que hablar y buscar el motivo para educarlo en la moralidad y en la cristiandad porque aquí en la escuela no se puede hablar de Dios está prohibido una nación pagada una nación capitalista y y lo hemos visto entonces nosotros como educadores tenemos nosotros sobre todo tu papá y mamá educar lo que no le dan en la escuela porque no le hablan de Dios o le hablan solamente se lo tienen en la escuela católica de lo contrario o no está prohibido y está tan prohibido como decía que yo quería dar clase matemática pero como era cura no podía porque iba a influir en mi estudiante en una fe cristiana católica no sé cómo pero no pude dar por ello es que entonces nosotros tenemos que ser educadores de estos niños lo que es de las personas que están extraviadas que están desmediamente vacíos en su interior cuántas veces no tenemos que conseguir personas que necesitan hay una necesidad muy grande de amor una necesidad de acompañamiento cuántas personas no se sienten solos cuántas personas no se sienten aunque tengan 20 mil personas alrededor se sienten solos se sienten sin amor no saben a dónde van caminar y qué es lo que piensan suicidio y se quitan la vida porque no tienen sentido ahí es donde tenemos nosotros con nuestra fe con nuestro amor con nuestra entrega realmente llevarlo al camino de la verdad de la vida y muchas veces tenemos que hacerlo con amor me acuerdo en una ocasión cuando llegó una señora de mí y yo la abracé y la abecé y dice ¿por qué usted hace esto? no sé que soy prostituta yo sí lo sé pero te amo ah como hombre no con amor de Dios y no te voy a condenar por lo que haces tú sabes lo que haces pero yo no te puedo juzgar ni decirte nada solamente puedo decir pedir la bendición y el amor de mi parte para ti y esa mujer lloró reflexionó primero hombre que se acerca a mí sin un interés que no sea amor puro y es lo que hay que hacer es lo que tenemos que ver y realizar no condenar a nadie no condenar y menos juzgar no podemos y tenemos que tener un sentido de educar para el bien educar para crecer no para morir y la educación para crecer solamente se crece en el amor los líderes de opinión sirven Dios de la vida debatiendo los temas de interés común de manera que la que la política pública proteja a los más débiles y se respeten los derechos humanos fundamentales entonces el derecho hay leyes que nosotros tenemos que ir en contra de esas leyes yo como cristiano católico no puedo aceptar las leyes que me impone la sociedad algunas veces como la ley del aborto no puedo no puedo ni nuestra iglesia puede aceptar una ley de aborto porque estamos en la vida desde que se engendra en su vientre de esa mujer el óvulo con el ovario ya hay vida ya esa vida existe no puede haber aborto no puede entonces estamos en contra y por eso es que algunas veces la libertad como hemos visto el domingo pasado la libertad de religión algunas veces se nos está atropellando y no nos deja tener una libertad por ejemplo Santa Catedral en el hospital de Santa Catedral que es católico no permite aborto no permite contraceptivo no permite algo contra la vida la eutanasia ni nada pero sin embargo el gobierno no lo podía si no lo hacen lo multamos y por eso es la oración que tenemos todos los días que ahorita la vamos a hacer si no lo hacen preso como y donde está la libertad de religión nuestra nación nació fíjense los primeros que vinieron aquí inmigrantes esta gente que vinieron y establecieron las 13 primeras colonias porque vinieron no para trabajar ni buscar mejor puesto no vinieron por una libertad de religión porque eran perseguidos por su religión allá en Europa en Inglaterra se han perseguido por su religión entonces aquí vinieron y podían tener libertad religiosa o sea pertenecer a cualquier religión y con respeto unos con otros pero ahora no los quieren quitar esa libertad de expresión nuestras propias leyes de nuestra Santa Madre Iglesia no las quieren quitar y hacernos no algunas veces tenemos que decir no a ellos y por eso es que tenemos todo lo que hacer siempre por través de la verdad de vida y los profesionales de la salud sirven al Dios de la vida trabajando en la prevención de enfermedades ¿cuántas veces por ejemplo mi sobrina ella trabaja buscando cura para el cáncer ella trabaja en un laboratorio ¿verdad María? y eso es lo que hace los pobres ratones se mueren porque busca la vida para la gente ¿no? que es el deber que tenemos que hacer buscar esa vida para los demás estamos a un servicio de la salud y la salud y la salud importante y el médico importante también que tenga un rostro humano favoreciendo las condiciones para vivir y morir con dignidad tenemos que vivir y morir con la dignidad de ser humano y los doctores los ciudadanos de la los ciudadanos de la base también tienen que servir y muchas veces nos dedicamos a doctores a catedráticos a maestros a todo pero también tenemos que ver que la vida es mucho más que eso que tenemos que estar agradecidos a los que nos dan vida y entonces muchas veces la vida muchas veces estamos destruyendo nuestro planeta se está destruyendo cuando mi morita cuando yo llegué aquí no había ningún árbol he plantado 54 árboles ¿por qué? porque es vida y cuando me corta un árbol me van a matar porque es vida es vida porque como un árbol que está me dice mira que árbol te va a dañar la iglesia te va a dañar la raíz te va a dañar y digo pero mira que bonito está ese árbol ese espino ahí está tan bonito si daña la iglesia pero reparo y ya pero como voy a ser capaz de un árbol que lleva más de 70 años ahí destruirlo en una hora esa es destrucción de vida el árbol me da oxígeno y nos ayuda para la respiración si no hay árboles ¿dónde me vienen los oxígenos? ¿de dónde? y lo estamos destruyendo entonces algunas veces vemos las cosas grandes los doctores y todo pero ¿cuántas veces ustedes oran? ustedes oran por los doctores los maestros y todo ¿cuántos de nosotros oramos? porque recoge la basura ah padre pero eso no me da nada porque no pudieron hacer nada ¿cómo? ese hombre también tiene la misma dignidad que tiene un doctor que tiene uno que haya estudiado un poco más y también cuántas veces le damos la gracia que nos levanta la pudredumbre y la porquería que tiramos afuera si ella no la levantara ¿dónde estuviéramos viviendo? ¿cómo estuviéramos viviendo? ¿cuántas veces somos capaces le damos la gracia porque nos mantiene aquí gracias a esas personas que limpian esa persona que mete su mano y todo en las tazas para limpiar y que todo esté en orden y limpio pero a ellos no los vemos y ellos dan vida también ellos dan vida a cada uno de nosotros y los recursos a la naturaleza tenemos también nosotros un desarrollo de lo que está está acabando con los recursos de nuestra tierra cuando fui la última vez a a tierra santa el mal muerto realmente se está muriendo cada vez es más pequeño cada vez y parece que como tantos millones de gente que va allí y cada uno se quiere traer un poquito del mal muerto el barro que saquen para traerlo y más que echen un potecito así un millón de potecitos cuánto no lo han sacado ese mal muerto y por eso lo prohíben ahora cuánto está muerto pobrecito se está muriendo eso es entonces tenemos que nosotros también defender nuestra tierra defender lo verde mucha gente dice ese árbol me tira muchas hojas me va a romper la casa lo corto y en vez de sembrar por lo menos la mano tiro cemento para que no tenga que barrer más como si el cemento te fuera a dar la solución no no sean flojos con una escoba y barrer y si no quieres déjalo ahí es abono para la tierra pero déjalo ahí entonces tenemos nosotros que es la vida en todos estos aspectos de nosotros que estas reflexiones inspiradas de la lectura de este domingo nos motiven para asumir nuestras responsabilidades como colaboradores de nuestro creador de Dios somos cooperadores de Dios promoviendo y defendiendo el valor de la vida en todas sus expresiones solamente la salud en toda su expresión tenemos el sentido de la vida y tenemos ese sentido de la vida hasta los animales tienen sentido de vida si tú ves una cucaracha que va verdad y ya ves que te va a aplastar no corre ella dice aquí estoy me voy a sacrificar matame verdad que se va corriendo instinto de vida no instinto de vida entonces ahí es donde está pero algunas veces somos más animales nosotros que esos animales verdad hay un documental horrible feo de África una mesa redonda un hueco en el centro ocho que iban a comer y pusieron en el centro un chango un mono un chango vivo y con la cabeza por fuera entonces era comida exquisita un martillo le daban el pobre chango corría y brincaba porque era para sacarle los sesos y comérselo y el resto lo tiraban que animales somos insensibilidad ellos sienten también sienten aunque no tengan la misma dignidad que yo tengo como ser humano pero animal también siente y por eso hay que respetar claro está que llegamos a los extremos que realmente me han ganado otro día estaba viendo una noticia de esa tonta que algunas veces sale una mujer que quiere casar a su perrita y ya llevaba 250 mil dólares porque mandó hacerle el traje de novia a Francia y para salir en el libro guinness pero lo único que le faltaba era el novio yo cogí el teléfono y me dice yo puedo ser novio un perro dame los 250 mil para mí que venga para acá un perro porque no le dan ese dinero que tanta toda para salir porque no con ese dinero por ejemplo se lo da a estos niños pobres que están enfermos de cáncer que reciben todo el mundo vienen y los reciben gratis no importa si tengan dinero o no tengan y estos son niños que están con cáncer sufriendo ahí porque no se lo dan ahí se lo dan a su perro que no saben lo que hacen esa es la conciencia que tenemos que crear esa es la conciencia que debemos hacer esa es la conciencia de levantar y decir queremos vida esa vida en el exterior y por eso es que tenemos que tener la libertad no podemos sacamos la tarjetita para hacer toda la oración quien no tiene tarjeta no están atrás están bueno búscale conciencia ¡Corre! El y yo estudiábamos en la misma escuela. Todos, por favor. Oh, Señor, Creador nuestro, de una mano bondadosa hemos recibido el derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Tú nos has hecho un pueblo y nos has dado el derecho y el deber de venerarte a ti. Único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, por el poder y la obra del Espíritu Santo, nos llamas a vivir nuestra fe en el mundo, llevando la luz y la palabra salvadora del Evangelio a todos los confines de la sociedad. Te pedimos, nos bendiga el don de la libertad religiosa. Danos fortaleza de mente y corazón para estar siempre dispuestos a defender nuestras libertades cuando sean amenazadas. Danos valentía para que se escuche nuestras voces en defensa de los derechos de tu Iglesia, y de la libertad de conciencia de todas las personas de fe. Te pedimos, oh Padre Celestial, que en esta hora decisiva de la historia de nuestra Nación, y reunidos en tu Iglesia, des a todos tus hijos e hijas una voz clara y unida, para que con cada prueba que se escuche, y cada peligro se escuche. Por el bien de nuestros hijos, de nuestros nietos, y todos los que vengan después de nosotros, ese gran don que se escuche, una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos. Te lo pedimos, oh Cristo nuestro Señor. Amén. Y con esta oración, esta libertad, profesamos nuestra fe, diciendo, creo en Dios Padre, creador de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creemos en el Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nació del Padre, antes de todos los siglos, Dios es Dios, luz es luz, Dios es verdadero, Dios es verdadero, engendrado, no creado, la misma raza del Padre, porque en todo fue hecho, que por nosotros los hombres, y por nuestra salvación, bajo del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó en María la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado, y en tiempos se ponió en su filazo, padeció y fue sepultado, y resucitó hasta el tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo. Está sentado a la derecha del Padre, y le andará con gloria, para buscar los vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor del Padre, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y del Hijo reciben la misma raza de gloria, y que habló por profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica, apostólica. Confieso que hay un solo bautismo, para el perdón de los pecados, para la resurrección de los muertos, y para el mundo futuro. Amén. Confiados en estas promesas de vida, pudimos a nuestro Dios, y con humildad, pedimos unos por otros. La respuesta a nuestras peticiones es, Te lo pedimos, Padre. Te lo pedimos, Padre. Por todos los cristianos, para que no tengamos miedo frente a la muerte y al mal, sino que tengamos fe en el poder y la presencia de Cristo. Oremos. Te lo pedimos, Padre. Por esta nación, al celebrar su Día de la Independencia, para que compartamos con los necesitados la abundancia con la que Dios nos ha favorecido, imitando a Jesús, que siendo rico, se hizo pobre por nosotros. Oremos. Te lo pedimos, Padre. Por los dedicados al servicio público, para que apliquen las leyes con justicia y gobiernen con sabiduría. Oremos. Te lo pedimos, Padre. Por todos los que están de luto por la pérdida de seres queridos, para que encuentren consuelo en la promesa de Jesús de la vida eterna. Oremos. Te lo pedimos, Padre. Por todos los que sufren enfermedades crónicas o incapacidades para que perseveren en su lucha por la salud. Oremos. Te lo pedimos, Padre. Por la tormenta en el espíritu que se llevará a cabo el próximo viernes. Oremos. Te lo pedimos, Padre. Por nuestras intenciones. Oremos. Te lo pedimos, Padre. Todos lo pedimos, Padre, en nombre de tu Hijo amado, que eres reina por los siglos de los siglos. Amén. Padre Amén. ¡Suscríbete al canal! 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 Padre Santo Porque no dejas de llamarnos A una vida plenamente feliz Tu Dios de bondad y misericordia Reces siempre tu perdón Invitas a los pecadores A recurrir confiadamente a tu clemencia Muchas veces los hombres Hemos quebrantado tu alianza Pero tu en vez de abandonarnos Has hallado de nuevo Por la familia humana Por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor Un pacto tan sólido Que ya nada lo podrá romper Y ahora Mientras ofreces a tu pueblo un tiempo de gracia De reconciliación Alimentas en Cristo Para que vuelva a ti Obedeciendo más plenamente al Espíritu Santo Se entrega al servicio de todos los hombres Por eso llenos de admiración Y agradecimiento Unimos nuestras voces A la de los poros celestiales Para cantar la grandeza de tu amor Y proclamar la alegría De nuestra salvación Santo, santo, santo Es nuestro Señor Dios del universo Dios del universo Su gloria inmensa llena Los cielos y la tierra Hosana al Señor Hosana al Señor Hosana al Señor Hosana en el cielo Hosana al Salvador Bendito el que viene En el nombre del Señor Hosana en el cielo Hosana al Salvador Bendito el que viene En el nombre del Señor Oh Dios Desde el principio del mundo Hace cuanto nos conviene Para que seamos santos Como tú mismo eres santo Mira a tu pueblo aquí reunido Y derrama la fuerza de tu Espíritu De manera que estos dones Sean para nosotros Cuerpo y sangre De tu amado Hijo Jesucristo En quien nosotros Somos hijos tuyos Cuando nosotros Estábamos perdidos Y éramos incapaces De volver a ti Nos amasas al extremo Tu Hijo Que es el único justo Se entrega a sí mismo En nuestras manos Para ser clavado en la cruz Durante que sus brazos Estendidos entre el cielo y la tierra Trasasen el signo indeleble De tu nueva alianza Quiso celebrar la Pascua Con sus discípulos Mientras cenaba con ellos Tomo pan Don'te gracias Este bendijo Compartirse lo Dios Diciéndoles Tomen Y coman Todos De él Porque Esto Es Mi cuerpo Que será entregado Por usted Igualmente Después de haber cenado Sabiendo que iba A reconciliar Todas las cosas En sí mismo Por su sangre Derramada en la cruz Tomó el cáliz Y siendo el fruto De la vida No te dio gracia Y se lo dio A sus amigos Diciéndole Tomen Y beban Todos De él Porque Este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por todos Los hombres Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Señor Mío Dios Mío De misericordia Proclamemos el misterio De nuestra fe Cada vez que comemos De este bar Cada vez que bebemos De este cáliz Anunciamos tu muerte Hasta que vuelva Señor Así pues A la fe En memorial de Jesucristo Nuestra paz Que no está Paz definitiva Y celebrar su muerte Y resurrección En la esperanza El día Feliz es su retorno Te ofrecemos Dios fiel y verdadero La víctima que devuelve Tu gracia A los hombres Mira con amor Padre bondad A quienes llamas A unirse a ti Concedes que Participando Del único sacrificio De Cristo Formen por la fuerza Del Espíritu Santo Un solo cuerpo Que no haya Ninguna División Guáranos a todos En comunión De fe y amor Con el Papa Benedicto XVI Con nuestro Obispo De Venganos a preparar La venida De tu reino Hasta la hora En que nos presentemos Ante ti Santos Entre los santos Del cielo Con Santa María La Virgen Los apóstoles Con nuestros hermanos Y juntos Que confiamos A tu misericordia Entonces En la creación nueva Ya por fin De toda corrupción Te cantaremos La acción De Gracias De Jesucristo Tu Tiro Que vive Eterna Amén Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Unipotente En el Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Nuestro Dios Es un Dios De vida Un Dios Que nos da vida Y esa vida La aceptamos Con generosidad Y fe Con esa generosidad Y fe Que tenemos En este Dios Vivo Somos capaces De decir Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Vive A nosotros Tu Háganse Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Verdanos Nuestras Sofensas Como también Nosotros Podamos A los que nos ofenden No nos desgaste Y líbranos Del mal Líbranos Señor De todos los males Conciera la paz En estos días Para que llevamos Por tu misericordia Vivamos siempre Llega ese pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloria De nuestro Salvador Jesucristo En tu Dios En tu poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que es de los apóstoles Mi paz Les dejo Mi paz Les doy No mire Estos pecados En la fe De tu iglesia Conforme a tu palabra Conciera paz En la unidad Porque tú Eres y reinas Por los siglos De los siglos La paz El Señor Este siempre Con ustedes Y un gesto De amor Nos damos Fraternalmente Esta paz Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas Que quitas El pecado Del mundo Danos La paz Y aquí Cordero de Dios Dichosos los llamados A la cena Del Señor 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 Yo no soy digno De que vengas a mí Pero la palabra Tua Vuestra Por el Señor El cuerpo Y la sangre De tu Señor Jesucristo Nos lleven A la vida eterna Amén Cuerpo de Cristo Cuerpo de Cristo Cuerpo de Cristo La sangre de Cristo Oh Señor Delante de ti Mis manos abiertas Reciben tu pan Oh Señor Espina de amor Lleva mi corazón Y entre tus manos Oh Señor Guárdanos 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 Oh Señor, Maestro y Pastor, dinos lo que es amor entre tus manos. Oh Señor, guárdanos, guárdanos, dinos lo que es amor entre tus manos. Oh Señor, guárdanos, guárdanos, dinos lo que es amor. Oh Señor, con fe y hermandad, mi pueblo celebra la fiesta pascual. Oh Señor, en torno a tu altar, sella nuestra amistad entre tus manos. Oh Señor, guárdanos, guárdanos, dinos lo que es amor entre tus manos. Oh Señor, guárdanos, guárdanos, dinos lo que es amor. Oh Señor, delante de ti, mis manos abiertas reciben tu pan. Oh Señor, guárdanos, guárdanos, guárdanos. Guárdanos, 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 dinos lo que es amor. Oh Señor, guárdanos, 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 guárdanos. Gracias. Tu fidelidad, que derrama solo paz en mí, sincero tu perdón, grande tu majestad, a tu lado es grato caminar. Cuán grande es tu amor, cuanta tu fidelidad, que derrama solo paz en mí, sincero tu perdón, grande tu majestad, a tu lado es grato caminar. Cuán grande es tu amor, cuanta tu fidelidad, que derrama solo paz en mí, sincero tu perdón, grande tu majestad, a tu lado es grato caminar. Cuán grande es tu amor, cuanta tu fidelidad, que derrama solo paz en mí, sincero tu perdón, grande tu majestad, a tu lado es grato caminar. Oremos. Amén. 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 hicimos todo el día y a las 7 de la tarde Padre Carlos va a tener aquí nuestra charla de el mes pasado fui yo ahora le toca a Padre Carlos entonces van a tenerlo ese tiempo de oración y que más había los jóvenes los monaguillos van a tener su reunión empezando las clases durante la semana de las clases bíblicas ya los niños se pueden anotar para clases bíblicas que van a empezar ya pronto es una semana que van a tener para los niños con el vuelo vamos a tener para los jóvenes y también de los jóvenes que van a retiro al final ¿cuántos son? 30 30 jóvenes van a retiro de los 30 jóvenes con las actividades la vez que hicimos y todo pues ya recaudamos el dinero para enviarlos al 140 por persona ya los tenemos todos y van a ir todos entonces sería ya un grupito que vamos a tener más grande la vez pasada fueron 12 ¿verdad? 12 y ahora van 30 de los jóvenes que es bonito pues ya tenemos el dinero gracias a su generosidad en lo que no sé cuándo se va a Quedarripa pero cuando la semana antes del retiro el 22 de julio un domingo antes de de Villa ok entonces vamos a tener ahí vamos a tener ya la figura va a estar aquí la estadual ahí la pueden ver y si alguien quiere más el 22 domingo 22 a las 10 y media de la mañana tenemos la rifa y ahí si alguien quiere comprar puede comprar más no verdad ese día muy bien ah algo más que se quede en el pincero ah bien estos niños trabajan mucho ah sí sí madre no sonó tanto hoy algún día no sonará algún día serán puros papelitos que van cayendo allí poco a poco se hacen mucho señores sé con ustedes y con su la bendición de Dios poderoso del Padre del Hijo del Espíritu Santo senda sobre a cabo nosotros y permanezca para siempre la misa terminada podemos que la paz de Cristo nuestro Señor que tengan un bonito día que disfruten el 4 de Julio que cuidado con los fuegos que no se vaya a quemar nadie y que tengan un buen bonito fin de semana el Señor les bendiga igualmente Padre me saciarás de gozo en tu presencia de alegría perpetua a tu derecha, de alegría perpetua a tu derecha. Protégeme Dios mío, protégeme Dios mío, que me refugio en ti. Protégeme Dios mío, protégeme Dios mío, sin ti todo es más. Enseñarás el sendero de la vida, deshaciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha, de alegría perpetua a tu derecha. Por eso se me alegra, alegra el corazón, se goza en mis entrañas. Yo descansaré, no me entregarás, a la muerte o corrupción. Enseñarás el sendero de la vida, deshaciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha, de alegría perpetua a tu derecha.